Hola, muy buenas noches para todos. Feliz noche de miércoles. Espero que estén súper súper bien, que hayan tenido un feliz día. Bueno, como ustedes saben, estamos analizando el libro ¿Cómo sanar tu historia familiar? de Rebeca Linder. Ya hemos hablado de los dos primeros capítulos. Les recuerdo que en el primer capítulo estuvimos hablando sobre las creencias y los patrones erróneos que veníamos arrastrando de nuestra familia. Ayer, iniciamos, ayer martes, iniciamos el análisis del segundo capítulo. Entonces, nos quedó pendiente algunos temas que son importantes de este capítulo y nos quedaron pendientes los ejercicios. El día de hoy se los voy a compartir en este formato de vídeo, como se darán cuenta. Bueno, no nos vemos en vivo, pero la idea es que continuemos con el análisis porque yo sé que el libro les está gustando muchísimo. Entonces, como para no, para que no se nos pierda el hilo. Les recuerdo que el capítulo dos nos habla como tal de cómo superar los juicios y los temores. Ayer hablamos de todas esas creencias basadas en información errónea. Todas esas creencias que nos hacían pensar que las cosas eran de la manera como nuestros padres en algún momento o las figuras de autoridad que tuviéramos durante la infancia nos enseñaron. Hablamos un poquito, les compartí al final del vídeo de ayer una historia, los peligros de las calumnias, que era una historia de una estudiante y de cómo un error que cometió en un examen la marcó durante muchísimos años. Un error muy pequeño, que fue simplemente algo como de colocar mal su nombre, hizo que su profesora tuviera una actitud muy hostil con ella, que iniciara como una especie de ataque contra ella, sin darse cuenta que esto a una niña de 11 años la afectó profundamente hasta sus 30 y algo cuando logró trabajarlo en terapia. Hoy vamos a hablar, vamos a seguir hablando un poquito de los patrones familiares. Les voy a compartir una historia como la que les compartí ayer, una que nos da, que nos comparte valga la redundancia el libro y también les voy ahora sí a compartir los ejercicios que debemos de los ejercicios, perdón, que nos sugiere el libro para aprender a superar los conflictos. Vamos a hablar un poquito de cómo descubrir ese muro de creencias, ese muro de conflictos que de pronto nos hemos creado, que nos hemos creído y que puede ser que nos estén afectando en este momento. Les recuerdo que este libro, la finalidad de que hablemos de este libro, es que este libro como tal, ya hemos hablado de libros que nos ayudan a la identificación de las heridas, este libro nos ayuda muchísimo a trabajar ya como tal herramientas para empezar a trabajar la sanación de esas heridas que hemos identificado en nosotros. Igual también nos da algunas pautas si de pronto no hemos identificado como tal las heridas y decimos no es que yo no sé cuál es la herida que tengo o es que yo todavía no logro recordar o no logro conectar bien con lo que me sucede. Entonces este libro también da muchos indicios que nos ayudan a saber bueno por dónde va la cosa de nuestras heridas de la infancia, por dónde es que tenemos que empezar a sanar traumas. Empezamos entonces con la historia de patrones familiares de Spencer y Taylor. Esta es una historia de dos hermanos y de cómo las cosas que habían escuchado, las cosas que sus padres les dijeron, los afectaron más adelante en su vida como adultos. Otro ejemplo de este comportamiento dañino es el de Spencer, un cliente que había nacido en un hogar repleto de abusos físicos y verbales. Su familia estaba llena de grandes calumniadores. A Spencer le habían golpeado fuerte en el trasero, le habían abofeteado y en ocasiones pataleado. También había padecido abusos verbales con sarcasmos y críticas excesivas. Su grupo familiar temía la imperfección y consecuentemente criticaba a cualquiera que no fuese perfecto, según la opinión de estos. Especialmente se criticaban a ellos mismos. Lanzar dardos verbales aquí y allá era algo habitual y casi nunca elogiaban a los demás. Casi todos los miembros de la familia de Spencer padecían depresión. En mi cliente se había arraigado una naturaleza criticona, que le hacía ser excesivamente sarcástico y sentencioso. Esto le hacía ser infeliz y sus relaciones personales sufrían. Spencer acudió a mí con la esperanza de cambiar la forma en la que había aprendido a interactuar. En una sesión de terapia acudió a mi mente una imagen que me sugirió una analogía práctica. Vi a personas reuniéndose en un invernadero cubierto con una lona negra. No entraba luz alguna y las plantas estaban muertas. Sin embargo, todas las personas del interior admiraban los tallos muertos, con el convencimiento de que el invernadero era el mejor, mucho mejor que el de los demás. Todo el mundo temía marcharse, pues hacerlo implicaría admitir que todo estaba muerto y que realmente no había luz adentro. Hice una similitud entre el sol que necesitan las plantas para florecer y el amor que necesitan las personas y las relaciones para crecer. A veces nos convencemos de estar obteniendo afecto cuando en realidad no es así. Esto es habitual en familias y comunidades en las que prevalece el abuso. No siempre estamos dispuestos a ver que nuestras acciones o las de nuestros líderes familiares son desagradables o potencialmente abusivas. Necesitamos tanto que alguien nos cuide y se relacione con nosotros que en vez de enfrentarnos al dolor y al miedo, modificamos nuestra percepción del amor para encajarlo en los patrones disfuncionales. Tras muchas sesiones, Spencer empezó a cambiar su instinto hacia la calumnia, pues se dio cuenta de que este patrón familiar de crítica sarcástica a los demás no era útil para nadie. Un día su hermano Taylor le hizo una visita. Taylor era muy delgado y mi cliente había engordado unos cuantos kilos. Los dos se fueron a pescar y durante una conversación trivial, el hermano de Spencer le lanzó un dardo diciendo, supongo que no podrías hacer nada si el lechero fuese gordo. Aunque Taylor dijo el comentario en broma, eso dolió. En su familia todo el mundo era delgado y normalmente criticaban a las personas con sobrepeso. Spencer se sintió fatal por haber engordado y empezó a cuestionarse su valor como persona. A modo de defensa se pasó el resto de la visita intentando hacer comentarios igual de sarcásticos. Rudos y ácidos. Golpeó a su hermano por todos los flancos, procurando rebajarle para poder sentirse mejor. Cuando Taylor se marchó, Spencer vino a verme. Estaba entrando de nuevo en un estado depresivo, pues había vuelto a caer en el patrón insano de la familia. Cuando un hogar no puede fomentar esta parte que les voy a leer es muy importante, porque yo creo que muchos hemos conocido o de pronto hemos crecido en familias así. Familias donde las críticas ácidas, familias donde las críticas indiscriminadas, donde no se tiene un tacto para decirle las cosas a los miembros de la familia, es algo normal. Donde tus papás se tratan como si fueras una persona de la calle, entonces no tienen tacto para decirte las cosas. Todo el tiempo te están criticando, todo el tiempo te están comparando, todo el tiempo te están exigiendo, todo el tiempo están dudando de tu valía personal. Hay muchas familias donde estas dinámicas son muy normales. Acá nos hace, y es una, digamos, una analogía muy importante y muy bonita también a tener en cuenta, y es imaginar nuestro grupo familiar como si fueran, como si estuvieran todos dentro de un vivero. Nos habla que la técnica que ella utilizó con su cliente, con Spencer, era imaginar que toda, que digamos que toda la familia estaba dentro de un vivero. Todo estaba tapado por una lona negra que no dejaba entrar el sol. Naturalmente, como las plantas necesitan luz del sol, entonces todas estaban muertas. Pero todos estaban ahí admirando esas plantas muertas diciendo que no, que era lo que conocían y que estaba bien. Muchas familias, miren que yo estaba leyendo casualmente esta semana algo en un libro, no recuerdo el nombre, pero contaban la historia de una mujer. Ella allí en el libro contaba que por muchos años era de una familia numerosa, son varios hermanos, y que ella y su hermana eran las responsables de hacerse, de mantener o de cuidar a su madre. Entonces que las dos habían sacrificado su vida de pareja, su, digamos, su vida personal, por así decirlo. No se casaron, no tuvieron hijos, no tenían muchos amigos y solo se dedicaron a cuidar y a trabajar para sostener a su madre. Sin embargo, habían más hermanos que vivían lejos. Ellas se quedaron con ella, pero la madre siempre en una actitud conflictiva, las trataba muy mal, nunca dejaba de insultarlas, de decirles que no servían para nada, que por eso no se habían casado. Entonces en el libro ella contaba que llegó un día donde se sentó a hablar con su hermana y le dijo, ¿será que todas las familias son así? Porque yo siento que de pronto debe haber una manera diferente de vivir. ¿Será que todas las mamás tratan a sus hijos así? ¿Será que todas las mamás son así de desagradecidas, entre comillas, con una persona, con sus hijos que le están ayudando? Esa incógnita llevó a su hermana a, por fin, como que lo habló con una amiga, una compañera del trabajo, y su compañera del trabajo le sugirió ir a un retiro, como un retiro espiritual que estaban haciendo cerca de su ciudad. Ella invitó a su hermana, las dos fueron, conocieron muchas personas, cuenta que fue una experiencia muy bonita, una experiencia de conexión, una experiencia de poder llorar, de poder aceptar, y que después de ese seminario las dos se miraron y dijeron, ay no, mira, es que esa no es la forma de vivir. Resulta que es que no todas las mamás son así. Resulta que es que las mamás sí pueden ser amorosas y agradecidas. Resulta que es que nosotros dejamos de hacer un montón de cosas porque pensábamos que teníamos la responsabilidad con mamá, y ahora nos damos cuenta que no, que es que hay más hijos, que nosotros no somos hijas únicas, que hay muchos más hijos que se pueden encargar, y obviamente era muy notorio, digamos, las preferencias de la madre. Con sus otros hijos los trataba mejor, era más dulce, valoraba todo lo que ellos hacían. Entonces ellas dicen que decidieron empezar a ir a terapia y empezar a trabajar con su terapeuta la forma de salir de allí, que ya se daban cuenta que habían, digamos, dedicado muchos años de su vida a esperar que su madre las amara y las aceptara, y que ellas se habían dado cuenta que eso no iba a pasar, y que ellas no eran felices porque decía que eran conflictos en la familia, que eran conflictos hasta de golpes, de agresiones, no solo verbales, sino también físicas. Entonces ellas como que empiezan a llamar a sus hermanos y les dicen, nosotros nos vamos a ir, vamos a iniciar nuestra propia vida aparte, entonces nos ponemos todos de acuerdo para que cuiden a mamá, para que entonces uno de ustedes venga o se lleve a mamá para su casa, o entonces para que entre todos paguemos todos los gastos de mamá porque nosotros nos vamos. Los hermanos como que no prestaron atención, pero ellas sí se fueron. Entonces ella cuenta como seis meses después de haber salido de allí, lo que era el silencio, lo que era la tranquilidad, lo que era que obviamente el batallar con ese sentimiento de sentirse culpables o de como nos lo decía Aura Medina en el libro Sanando la herida materna, no pensar es que soy una mala hija o soy un mal hijo por preferir mi salud emocional cuando ya me doy cuenta que no puedo hacer que mi madre o que mi padre cambien la forma en que se dirigen a mí, cuenta que eso fue profundamente sanador para ellas y que aún siguen en su proceso, pero digamos que hasta el momento de la publicación del libro habían y estaban entendiendo con acompañamiento terapéutico que esa no era la manera correcta de amar y que no todas las familias son así, que en realidad una a veces dice bueno ese es el amor que tienen para entregarme, pero no, miren que el libro acá nos dice, cuando un hogar no puede fomentar una comunicación interpersonal buena, saludable y segura, las relaciones se oscurecen y fracasan y con el tiempo se vuelven únicamente superficiales, en vez de hablar de lo que nos sucede realmente en nuestro interior, hablamos de temas menos arriesgados como el tiempo y los deportes, aunque Spencer quería a su hermano, la calumnia había tallado un hueco en su relación, de hecho el vacío estaba presente en toda la familia e impedía que el resto de miembros del grupo se sintiesen amados y aceptados, muchas familias como les decía hace un momento, revisen ahorita al final les comparto los ejercicios que les van a ayudar a hacer conciencia sobre eso, pero revisen en su historia personal o en la historia personal de pronto de sus seres queridos, de conocidos, cuántas personas no se pueden sentar a hablar con sus hermanos o con sus padres sobre lo que les pasa, porque o empiezan a digamos a subestimar lo que el otro siente, lo que el otro le pasa o simplemente no les prestan atención, entonces hay familias, hay núcleos familiares donde no hay amor, donde el amor no es lo que más se ve, donde obviamente sí existe un lazo, pero lastimosamente es un lazo sanguíneo y no es un lazo de amor, no es una relación que se nutre, muchísimas familias piensan y dicen sencillamente porque somos tus padres o porque somos tus hermanos o porque somos tus abuelos o porque somos tus tíos, primos y de ahí para arriba y de ahí para abajo, entonces nos tienes que querer, entonces no es una cuestión de que yo tenga que ganarme y cultivarme, cultivar tu amor porque tú simplemente tu misión es quererme porque ya somos sangre y no entienden y no son conscientes que todas las relaciones se deben de nutrir, se deben de trabajar, que debe haber confianza, que debe haber respeto, que muchísimas veces hay relaciones familiares donde se vuelve muy común la crítica, entonces lo vemos como algo normal, como yo simplemente lo estoy criticando pero no creo que se sienta mal y no sabemos que en realidad sí le podemos estar causando daño a la otra persona con esas críticas que nosotros decimos son inofensivas, entonces digamos que como son los miembros de nuestra familia conocemos sus inseguridades, conocemos como sus puntos flacos y en lugar de ser cuidadosos con esos temas atacamos frontalmente eso, hay que ser muy conscientes de que las relaciones familiares también se deben de trabajar, por eso se busca sanar, por eso se busca liberarse de todos esos patrones destructivos, porque uno se da cuenta si de pronto se ha engañado durante muchos años que no todo está bien, que habían cosas que en realidad sí estaban causando un daño en nosotros. Cada creencia familiar destructiva esconde un miedo que distorsiona nuestras percepciones y nos impulsa a emitir juicios, sea cual sea el miedo, fracaso, desilusión, rechazo, abandono, etc. generalmente se origina en el pasado, heredamos muchos miedos de nuestros parientes y estos residen en lo más profundo de nuestro inconsciente, si no los resolvemos en la infancia siguen influyendo en nuestra percepción según crecemos, estas ansiedades son por tanto responsables de gran parte de nuestros patrones inconscientes, los cuales pueden dictar la mayoría de nuestras elecciones, así como los caminos tomados por nuestros hijos tras recibir estas ideas. Cuando hablamos de la importancia de sanar ciertas heridas, porque si no las sanamos pues simplemente las vamos a estar arrastrando por mucho tiempo, si no nos tomamos el momento, no hacemos el acto de conciencia de decir bueno esto lo traigo desde la niñez, si no lo logré sanar desde la en la niñez, entonces es momento de empezar a trabajarlo, ¿por qué? porque recuerden que la sanación va hacia adelante y también va hacia atrás, si yo no sano esto lo voy a transmitir a mis hijos y muchísimas veces decimos bueno pero es que ok yo no sano y pues no me reproduzco, yo he escuchado personas que dicen este dolor se muere conmigo, esto sigue, esto no continúa de mi parte, pero ¿y tus hermanos? ellos sí decidieron tener hijos y ellos sanaron, es muy importante entender eso, es muy importante que lo que se sembró en la niñez, que no se trabajó de pronto en esa etapa y que ignoramos en esa etapa como adultos va a seguir con nosotros, entonces y va a seguir en nuestra familia, por eso es tan importante trabajarlo, los miedos distorsionados terminan destruyendo las relaciones familiares, sin embargo aunque resulte irónico muchos nos anclamos en ellos porque creemos erróneamente que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos, si nuestras creencias tienen su origen en las preocupaciones de alguien y van contra el crecimiento y la felicidad, entonces están equivocadas, si nuestras creencias tienen su origen en las preocupaciones de alguien y van contra el crecimiento y la felicidad, entonces están equivocadas, si las creencias que yo tengo surgen de los miedos de mamá, los miedos de papá, las preferencias y los deseos frustrados de los miembros de mi familia, entonces están equivocadas, si por ejemplo la creencia, una de las creencias, recuerden en el primer capítulo que nos hablaba de las creencias erróneas frente al dinero, si una de las creencias erróneas de mi familia por ejemplo era que las personas que tenían mucho dinero eran personas malas o que no iban a entrar al cielo y para mí es importante entrar al cielo, entonces esa creencia errónea me va a estar persiguiendo, esa creencia errónea va a estar haciendo que yo evite conservar el dinero en mi vida, que todas mis finanzas sean un desorden porque todo lo que llegue voy a tratar de deshacerme de eso, porque qué tal convertirme en un rico, qué tal convertirme en una persona que tenga gran poder adquisitivo porque de pronto se me van a cerrar las puertas de los cielos y para mí como persona es importante entrar al cielo o como para mí es importante que me vean bien, que agradar a los ojos de mi familia, agradar a los ojos de los demás, entonces si se supone que tengo más voy a ser malo y yo no quiero ser malo, si esas creencias distorsionadas van en contra de mi crecimiento y de mi felicidad, es momento de darme cuenta que están equivocadas y que tengo que combatirlas, tengo que trabajarlas, tengo que manejarlas, tengo que sanarlas, debemos descubrir sus distorsiones para sanarlas, ahora les voy a hacer, les voy a compartir unas preguntas que mañana jueves y el viernes, no jueves, mañana jueves se las voy a compartir en un pequeño vídeo para que ustedes también hagan como el trabajito de introspección que yo les pregunté si querían que las preguntas se las compartiera así aparte, los ejercicios y estas cosas así, discúlpenme, les pregunté si ustedes querían que se las compartieran pequeños ejercicios, me dijeron que sí, entonces acá se las comparto, estas preguntas en qué van a ayudar, nos dicen que si nos aferramos a nuestros miedos, si nos identificamos con nuestros miedos, estas preguntas nos van a ayudar muchísimo a poder desprendernos, a poder aterrizar esos miedos y poder desprendernos de ellos, primero, puedes protegerte realmente del dolor viviendo en él para no reconocerlo, si te sientes que estás lleno de dolor, muchas personas, ella cuenta acá la historia de una de sus pacientes que tenía como, ella hablaba al inicio del libro, como de la analogía de un muro, que su esposo veía sus limitaciones como un muro, entonces muchas personas lo que hacen es que hacen de sus miedos un lugar seguro, un lugar donde yo estoy bien, un lugar donde pues es mi zona de confort, ya en el tercer capítulo vamos a hablar mucho de esa zona de confort, nos habla de bueno de cómo las personas piensan que la zona de confort se vuelve un lugar digamos donde están a salvo, pero allí están los miedos, allí están las limitaciones, allí están todas las cosas que me han dicho mi familia que no puedo hacer y que no debo de hacer, entonces la primera pregunta a tener en cuenta si te das, si te has enterado o si has hecho conciencia que te estás aferrando a los miedos es ¿puedes protegerte realmente del dolor viviendo en él para no reconocerlo? si lo es si lo has estado haciendo eso tiene lógica segundo serías más feliz si tu angustia disminuyese o desapareciese del todo ¿qué pasaría? muchas veces decimos lo que mi angustia es por ejemplo que quiero un carro quiero no sé, quiero un auto no sé, determinada marca y determinado color, entonces si lo tuviera de pronto sería más feliz, bueno ella se la pregunta ¿qué pasaría si desapareciera eso que te angustia? ¿cómo te sentirías y serías totalmente feliz si la angustia, si lo que te preocupa disminuyese o desapareciese del todo? y tercero ¿no crees que sería mejor enfrentarte a tu dolor y sanarlo en lugar de vivir con él a diario arrastrándolo al futuro y arriesgándote a transmitirlo a las siguientes generaciones? ¿no crees que sería mejor enfrentarte al dolor? muchas personas no sólo en este libro en otros libros lo hemos hablado que se acostumbran a identificarse con el dolor dejan de llamarse como se llaman el nombre que les colocaron al nacer y su nombre se convierte en el nombre de sus traumas y de sus heridas se convierten en unas víctimas que esperan una reparación que a veces se va a la vida y esa reparación nunca llega entonces si te has estado de pronto aferrando a tus heridas aferrando al dolor consciente o inconscientemente si te da miedo dar un solo paso para tu sanación es momento de que te replantees cómo sería tu vida si te permites procesar hablar y sanar ese dolor de pronto no sería diferente de pronto no sería mejor piensas que es justo contigo vivir toda una existencia llena de dolor ahora nos dice de que para descubrir nuestros conflictos debemos de entender que además del muro que construimos con las tradiciones e interpretaciones erróneas muchos solemos albergar pensamientos y comportamientos en conflicto cuando estamos en conflicto nuestros procesos mentales tienen miedos que nos impiden obtener lo que queremos estar en conflicto es habitual casi todo el mundo lo experimenta cuando no tenemos lo que queremos en cierta forma no estamos seguros de lo que queremos si siempre haces lo de siempre siempre conseguirás lo mismo eso sonó como un poquito a trabalenguas pero bueno desenredemos lo casi todo el mundo lo experimenta cuando no tenemos lo que queremos en cierta forma no estamos seguros de lo que queremos muchas personas dicen si pasara esto yo sería más feliz si pasara este acontecimiento yo me sentiría más pleno y más plena en muchas ocasiones sucede que cuando no nos hemos tomado el trabajo no nos hemos tomado el tiempo de trabajar nuestras heridas no nos hemos tomado el tiempo de sanar las cosas que nos están haciendo daño esto no nos afecta solo a un nivel digamos con nuestra familia decimos las heridas de la familia solo me afectan en la forma de relacionarme con mi familia y no ya nos hemos dado cuenta que nos afecta en un montón de ámbitos también pero en ocasiones estos conflictos sin resolver con los miembros de nuestra familia causan que podamos sentirnos perdidos como así perdidos que no tengamos objetivos claros que no nos permitamos soñar y ver más allá de las expectativas que nos han impuesto que construyamos con todas esas creencias erróneas un muro que nos deja ver más allá digamos que detrás del muro está la libertad está la felicidad está el pleno desarrollo de todas nuestras facultades está nuestro verdadero yo nuestra mejor versión pero estamos acá aferrándonos y sosteniendo el muro porque es lo único que conocemos entonces en ocasiones esperamos que las cosas cambien por arte de magia decimos es que de pronto la vida es muy cruel conmigo es que yo soy muy desafortunado pero no nos damos cuenta que si siempre hacemos lo mismo siempre vamos a obtener los mismos los mismos resultados digamos por ejemplo el café entonces nos gusta el café que quede que quede dulce cierto entonces tenemos dos tarros un tarro de tapa amarilla es la sal y un tarro de tapa roja es el azúcar y todos los días se nos olvida y utilizamos la del tarro amarillo y nos queda salado y todos los días seguimos cometiendo el mismo error en lugar de simplemente colocarle una etiqueta a los tarros a los frascos o simplemente comprar uno que ya tenga el nombre de lo que tiene adentro así aunque yo sé que es una analogía rara pero así sucede en ocasiones con nuestros sueños y con nuestros proyectos seguimos haciendo lo mismo seguimos así en teniendo las mismas formas de reaccionar pero esperamos resultados diferentes queremos que todo se acomode cuando nosotros no nos tomamos el tiempo de hacer los cambios de mirar hacia adentro y decir esto es lo que voy a cambiar esto es lo que no está funcionando bien esto es lo que tengo desde este momento que empezar a pulir en mí si nos cuesta satisfacer nuestras necesidades para poder crear una realidad diferente algo de nosotros tendrá que cambiar cuando nuestro sistema de creencias familiares nos impulsan a vincular nuestra valía individual a una determinada característica el efecto siempre es negativo nos volvemos locos criticándonos y esto se traduce en críticas a los demás si nos consideramos un fracaso por no ganar mucho dinero por ejemplo también veremos a los demás como fracasados si no son ricos nuestras opiniones nos convierten en críticos y esto puede reforzar una creencia negativa e incluso influir en la autoestima de un ser querido nuestras opiniones nos convierten en críticos más adelante en el capítulo 4 nos habla de la importancia de ser cuidadosos con las palabras que le decimos a nuestros familiares de nutrir nuestras relaciones con amor de que todo lo que digamos sea desde el amor que seamos consciente que esas palabras son como bombas entonces yo envío la crítica yo envío el comentario venenoso hacia un miembro de mi familia y eso es una bomba eso causa un hueco en esa persona que de pronto no reaccione mal y no lo diga puede tomar dos caminos o reacciona como le enseñaron a Spencer y a su hermano que es atacándose de la misma forma y si él hace un comentario feo él hace un comentario peor o hay personas que simplemente se quedan calladas hacen de cuenta que no les afectó pero en realidad eso sí les causó dolor acá nos habla un poquito de cómo aprender a descubrir los conflictos casi siempre nos cuesta menos detectar las opiniones negativas en los demás que nosotros mismos por eso si alguien nos saca de quicio con sus opiniones haríamos bien en observarlas detenidamente para ver si están reflejándonos un juicio parecido o un supuesto negativo los pensamientos críticos fluyen muy a menudo por nuestra mente de forma casi inconsciente tal vez juzguemos cómo eduquen a sus hijos nuestros amigos vecinos o seres queridos cómo cuidan su jardín cómo se gastan el dinero cómo se comunican cómo limpian sus hogares cómo cuidan a su familia etcétera si prestamos atención a cómo evaluamos a los demás y a cómo los ven nuestros familiares podremos empezar a comprender nuestras creencias y temores negativos y cómo nos influyen ya lo hemos hablado y creo que eso ya no recuerdo en qué libro lo analizamos pero es importante recordar que cuando algo nos incomoda de otra persona lo que hace alguien que me causa fastidio es que su forma de gastarse el dinero su forma de vivir me incomoda es una invitación a mirar hacia adentro qué es lo que estoy viendo de mí reflejado en el otro que me está causando molestia porque si el otro lo que con sus actos no me está afectando porque me siento en derecho de criticarlo y de molestar de molestarme por la forma en la que el otro elige vivir su vida si él es dueño de su vida y el verá qué hace con ella a veces juzgamos a los demás porque creemos que así nos sentiremos mejor sobre nosotros mismos de hecho cada vez que sacamos conclusiones rápidas de alguien nos convertimos en víctimas del mismo juicio y podemos autodegradarnos y llenarnos la vida de críticas estos pensamientos reflejan nuestros temores y sustentan nuestras convicciones negativas si seguimos sin identificarlos nos costarán amor y auto aceptación sin estos dos sentimientos clave no podremos progresar para cuidarnos los unos a los otros y no tendremos la capacidad de cambiar nuestras circunstancias para conseguir más de lo que queremos sin estos dos sentimientos claves amor y auto aceptación no vamos a poder relacionarnos de una manera positiva no vamos a poder vivir tranquilos y en paz con nosotros mismos si no nos amamos y no nos aceptamos las buenas noticias son que una vez descubiertos nuestros juicios y temores pueden ayudarnos a comprender los requisitos que nos auto planteamos hacer el trabajo de introspección mirar muy hacia adentro y decir por qué me molesta lo que me molesta esta creencia quién pertenece por qué me siento en la autoridad moral de criticar y juzgar al otro nos va a hacer de muchísima muchísima ayuda para poder sanar para poder desprendernos de esas creencias que nos molestan y que nos hacen daño pueden ayudarnos a descubrir el aspecto que tenemos en conflicto y cuando sanamos los asuntos conflictivos de nuestra agenda podemos conseguir nuestros objetivos con más eficacia cuando sanamos las cosas de los asuntos conflictivos de nuestra familia cuando sanamos esas creencias esos patrones erróneos que hemos estado arrastrando ahí sí podemos encaminarnos a conseguir nuestros objetivos porque vamos a dejar de estar cargando con ese montón de piernas de piedras que son las creencias negativas las creencias las cosas que no nos pertenecen ahora sí les comparto los ejercicios del segundo capítulo que son el proceso para superar los juicios y los temores heredados estas preguntas como siempre los invito a que se tomen el tiempo de escucharlas de escribirlas o de escribir las respuestas de ser muy sinceros con ustedes mismos de escribir lo que se les venga a la mente sin juzgarlo sin tratar de corregirlo no se fijen en ortografía no se fijen en el color del lapicero la mente va a empezar a emitir juicios a decir cómo vas a decir eso de tu mamá cómo vas a decir eso de tu papá de tu abuelita de tu maestra de tu jefe de quien sea de tu hermano de tu abuela simplemente escríbanlo y ya después lo miran y van a entender por qué es importante hacerse estas preguntas y estos ejercicios para superar los juicios y los temores heredados lo primero es si detectas lo que tu familia valora o deja de valorar obtendrás más información sobre tus creencias limitadas y tus patrones heredados cuando seas más consciente de la conexión entre tus opiniones y tus valores aumentará tu capacidad de escuchar entre líneas así como la de oír los mensajes subyacentes que envías a los demás y que tu familia te envía a ti para comenzar el proceso hazte estas preguntas qué es lo que juzgo en los demás segundo juzgo su aspecto su forma de vestir su clase de hogar el tipo de trabajo que tienen su nivel de educación su posición social su religión etcétera hace esta lista por escrito de las opiniones privadas que de las personas con las que te relacionas y por favor se muy sincero normalmente no nos gusta admitir los pensamientos críticos que se deslizan por nuestra mente pero si eres honesto podrás experimentar grandes avances en la sanación de tu historia familiar ser muy honestos es la clave para empezar la sanación segundo después de elaborar esta lista de opiniones escribe de dónde procede tu forma de pensar así acaso tu padre madre abuelos u otros parientes compartían las mismas creencias si así fuera apunta dónde aprendiste ese comportamiento si sientes que esos pensamientos se originaron en ti mismo hazte esta pregunta cuándo dónde y por qué decidí apoyar esos puntos de vista tal vez decidieras de niño que las personas gordas son malas y que las delgadas son buenas o que tener dinero es bueno o malo tómate el tiempo que necesites para explorar mentalmente estas decisiones y después hazte esta pregunta tomé esta decisión sintiéndome en ese momento inseguro o despreciable si así fuera apunta que era lo que más temías de ti cuando tomaste esa decisión tercero vuelve a la lista de creencias familiares que iniciaste en el proceso del final del último capítulo recuerden la lista de creencias familiares que hicimos en el primer capítulo las creencias sobre el dinero la espiritualidad sobre las relaciones de pareja sobre dios todas estas creencias listo añade cualquier creencia nueva que hayas identificado en tus respuestas a las dos preguntas anteriores cuarto ahora repasa la lista completa de creencias familiares limitadas y pregúntate si todas se originaron debido a un miedo aquí tienes un ejemplo que te ayudará a hacer mejor el ejercicio pongamos que tu madre se sintió rechazada por su padre y que asumió ese rechazo porque tenía sobrepeso como consecuencia se obsesión con estar delgada y te enseñó que las personas buenas son delgadas y que las malas son gordas así que tú comenzaste a enjuiciar a las personas con sobrepeso en este ejemplo el origen de tus juicios habría sido el miedo al rechazo de tu madre aunque ella te enseñase a preocuparte de no tener sobrepeso el miedo real y subyacente era a no ser querido esta creencia puede generar la ilusión de creer que para ser aceptado hay que estar delgado si descubrimos los miedos que se ocultan tras nuestros juicios podremos entender qué es lo que tenemos pendiente por mejorar permítanme por acá yo muevo al quito que se me congeló como ahí me sentí como en un meme viral que hay de esto se me apagó ya es muy importante entender que al poder revisar lo que se oculta tras estos juicios vamos a sacar a la luz el tipo de engaños que nos hemos estado creyendo muchísimas veces pasa esto nos creemos una cantidad de cosas erróneas que no nos pertenecen decimos bueno esto es lo que yo pienso mi madre me enseñó que estar a la manera en la que debía comportarme si quería ser aceptado aceptada si quería ser un niño o una niña buena entonces el segundo paso para sanar la historia familiar es reconocer los juicios y los temores heredados primer capítulo hablamos de cómo identificar las creencias erróneas y en este cómo superar los juicios y los temores heredados igual les recuerdo que los ejercicios se los voy a compartir a partir de mañana jueves el del primer y el segundo capítulo la lista de creencias también se las voy a compartir para que ustedes tengan el ejemplo a mano para que se tomen el tiempo de hacer los ejercicios de hacer el trabajo de introspección con un poquito más de calma porque yo sé que en los vídeos largos pues como quedan los ejercicios al final de pronto uno los escucha pero ya le vuelve a dar pereza volver a escuchar todo el vídeo entonces bueno mis queridos muchísimas gracias por ver este vídeo espero que estén juiciositos leyendo o escuchando el libro y me cuentan cómo les ha parecido el libro si les está gustando nos faltan tres capítulos por analizar este domingo terminamos como tal todo el análisis para que la otra semana empecemos con la transformación de las heridas de la infancia vamos a estar hablando sobre este tema recuerden que decidí continuarlo porque igual como que ya les había hablado de cómo identificar pero me di cuenta que no me había tomado el tiempo de darles como herramientas desde los libros para poder sanarlas y igual los estoy preparando para un podcast que les voy a compartir que yo sé que les va a encantar entonces bueno no siendo más ha sido un placer estar este ratico con ustedes recuerden no irse de antes de irse del vídeo por favor dejen su me gusta su comentario es muy valioso para mí para que el canal siga creciendo y sigan uniéndose muchas más personas a esta linda comunidad que es mentes positivas que tengan una noche un día maravilloso adiós